¿Qué es lo que se llama Gana Perú? Que tienen unanimidad en una comisión, se debatan a dos minutos por bancada, valiéndose de un artículo que nunca se utilizó en el reglamento, cuando a veces dan proyectos de 50 artículos en dos minutos, una bancada. Y hay algunos parlamentarios que me dicen que, por ejemplo, no pueden argumentar a veces en su propia defensa en la comisión de ética, y yo digo, pero entonces ¿para qué quieren ser parlamentarios si no pueden parlamentar? O sea, ¿por qué bucnaban ser parlamentarios si no van a ir al debate de las ideas? El parlamento es el lugar donde se debate las ideas. Y entonces, bueno, pueden hacer un aprendizaje rápido, al final todo el mundo puede aprender rápidamente eso, pero lo que no se puede hacer es cercenar el debate como se hace permanentemente en el Congreso. Bueno, pero eso puede ser una voluntad política, ya bromas aparte. Yo tengo la impresión de que es una voluntad política. Pero ¿quién es el responsable de todo esto? Bueno, pues la conducción de la mesa, cuyo principal responsable es, sin duda, el presidente del Congreso. Usted diría que entonces es poco democrático. Pero nada democrático.